Fumaba y me preguntaba Si es que me tranquilizaba Podríamos aprovechar Más el tiempo que queda Pero si uno no elige bien Las palabras adecuadas Puede que todo quede en nada Y otra vez Mis decisiones incorrectas Hacen que empiece a manejar Con dosis que me desconectan De toda la realidad Y de la vida que es una mierda Si no la sabes amar Si es que No la sabes amar Y si ya disparaste Ya se te rompió la bala Y si no volaste Ya envejecieron tus alas Solo el que te quiere Es capaz de decir tus cosas malas Que obvio nunca Quieres escuchar Y camino acá en la sala Derecho y mi pecho vaga Entre humo de flores cara No puedo ni ver mi cara Ya tengo el vaso vacío Y tu palabra igual me empiega Porque me devuelven tanto Que habré hecho mi vida pasar Y hay tantas cartas en la mesa Y aunque tengo la certeza De que buena la jugada No, no la quiero bajar Porque miran de reojo Lo que tengo entre las manos Y tan solo en mis hermanos Hoy podría confiar Y mientras esquivo Eso, mis dedos esquivan Las gotas que humedecen De a poco las hojas Y las dejan rotas El soplido del viento Al oído Susi de amacota Me estoy quedando sin aire Cuerpo sin aire no flota Y no soy nadie pa' jugar Pero hoy olvidé mi casa Mis letras eran mi regla Me cansé de la carcasa La idea se me entrelaza En esta vida no me ni traza Ante mí me estará en la plaza Y ahora entender qué me pasa Bebé ¿Qué me pasa, bebé? ¿Qué me pasa, bebé? Uh, 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 uh Pero si uno no elige bien las palabras adecuadas Puede que todo quede en nada y otra vez Ya se quedó, sweet pinch, guiado, nuevo estudio